Si rebeldes Quise subir hasta el cielo a bajar una estrellita Quise casarme con ella porque ella es la más bonita Pero yo soy hombre pobre y la estrellita es muy rica El padre de la estrellita me pregunto cuánto vales Señor yo no tengo nada, nomás el cielo y el aire Para comprar a su estrella, tengo un corazón muy grande Desde entonces no subo tan alto, ni pretendo comprar una estrella Desde entonces me paso las noches sufriendo en silencio Grando por ella Se llama la estrellita, compadre Y la diva, yo soy bonita Desde arriba la estrellita me hace señas desde allá Si usted me baja de aquí no me importa el que mirar Y yo me caso con usted si lo acepta mi papá Desde entonces no subo tan alto, ni pretendo comprar una estrella Desde entonces me paso las noches sufriendo en silencio Y no subo tan alto, ni pretendo comprar una estrella Y la diva, yo soy bonita Y la diva, yo soy bonita Y la diva, yo soy bonita Bijanизespera, me as missed a серь Ally Mira la mano